No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Hola amigos de youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos y en esta ocasión vamos a abrir la leyenda Vamos a abrir ese representante de la leyenda asegurada sin importar lo que salgan escuchen bien son 7 leyendas sin importar que no salga Luis Figo Yo siempre voy a estar contento porque es una leyenda regalada y no hay que estar amargado por decirlo así solo si no sale Luis Figo Aunque pues sería muy mala suerte que no saliera pero antes del todo vamos a calentar Vamos a hacer una tirada de este representante para tal vez nos da mas impulso a tener a una leyenda pues que este un poquito mas arriba Pero ok No se donde darle Otra cosa chicos Si este video tiene bastante apoyo Mañana voy a traer un video de abriendo muchos representantes buscando a Ronaldinho si es que no nos sale ahora Asi que pues apoyar mucho este video y creo que ya le voy a dar ahi esta y nada una plateada nos hemos ganado una plateada pero nada Pero bueno como les seguía diciendo es que este video tiene bastante apoyo ya sea de las vistas y los likes Mañana traemos un grandisimo Escuchen bien Un grandisimo eh Val opening Wow Wow Pero bueno Se acerca la hora chicos pero antes de todo vamos a ver Oh What the fuck Wow Bueno se imagina que nos salga Roberto Carlos Es que osea Todos Todos son buenos Menos Luis Figo Y si seria mala Pero mala suerte que nos saliera Pero bueno Es una leyenda regalada Y no hay que estar Tristes No hay que estar triste Pero Oh What Miren ese stage Osea Este es el mejor regalo El mejor regalo que puede dar Conane Es el mejor regalo que puede dar Es el mejor Es el mejor regalo Lo siento Se me traba la lengua Pero ok Entonces Procede Procede Que vamos a abrirlo Se imaginan un Beckham Un Maradona Un Romario Wow Esto es a la suerte No sabemos cual nos va a salir Así que pues Tengo que pensar bien 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 Donde darle Porque eso es una clave En esto Es una clave Ok Vamos Hay que pensar bien Donde rayos hay que darle Para que nos salga Una buena leyenda Ok Estoy muy Nervioso Estoy muy nervioso Porque Ah ya me imagino Que me sale Figo Pero como les digo No hay que estar triste Y hoy si Concentrados Y Ok No salio ningun rayo Si No No Palición Es Beckham Es Beckham Chicos Es Beckham Wow Por lo menos Los tiros libres Los voy a tener buenos Casi asegurado un gol Tiro libre Pero bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Chao Chau 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 ¡Ale!